No nos cansamos de repetir que el Estado Sucre es tan prolijo en recursos naturales y escénicos que bien merece la atención de visitantes nacionales y extranjeros. No es fácil creer que en apenas 11.800 kilómetros cuadrados esta región pueda guardar una biodiversidad tan rica y una población tan cordial y hospitalaria. Son muchos los programas que, marcando el rumbo, Crónica de lo Positivo ha dedicado al Estado Sucre, por lo que no debe extrañar nuestra insistencia en seguir visitándolo, ya que sencillamente aún falta mucho por ver y conocer. Como por ejemplo, la agreste península de Araya, una tierra de sol, arena y sal, lanzada a la admiración del mundo en la galardonada película de la cineasta Margot Benacerraf, Palma de Oro en el Festival de Cannes. Porque, a fin de cuentas, Araya siempre ha sido sal y sol, y sus famosas salineras fueron la codicia de un comercio clandestino que, luego del descubrimiento de América, ejercieron holandeses, franceses, ingleses, italianos y, por supuesto, españoles. La necesidad de preservar esta sal obligó a la corona española a construir una fortaleza que también protegería las costas de la tierra firme oriental. El 30 de agosto de 1622, se concluye lo que fue bautizado como la Fortaleza de la Real Fuerza de Santiago del Arroyo de Araya. Este castillo sobrecoge por su aparente solidez, asegurada en sus altas y gruesas paredes. Por algo se le consideró la fortaleza más impenetrable de los dominios españoles americanos y la que demandó más dinero en su construcción, en la que se invirtieron más de 40 años. Su guarnición la formaban 250 hombres, con 45 cañones y un cuantioso parque de municiones. Contaba con una red de túneles y pasajes subterráneos, que fueron base de cuentos y leyendas, hasta que alguien, hace algunos años atrás, decidió bloquearlos para evitar la comisión de delitos. Sin dudas que esta fortaleza representa un recurso histórico turístico de primer orden, pero hoy, lamentablemente, en ella sólo priva el abandono, por lo que el rigor del clima, la acción del mar y de los eventuales movimientos sísmicos que sacuden a la región, todo unido a la inconsciencia de muchos, han contribuido a su lento deterioro. Prácticamente está convertida en un basurero público, de donde emanan olores nauseabundos que atentan contra los que desean conocerla. En igual situación, se encuentra el lugar conocido como La Pirámide, construida bajo la administración del primer gobierno del presidente de la República, Rafael Caldera, y que significaba un aporte recreativo a la tierra de la sal. También pasa por un mal momento el Ateneo Margot Benacerrat, motor de la actividad cultural del lugar, según nos confesara el joven Carlos Molina, coordinador del grupo teatral Ánfora. Las playas, paisajes y parajes son excepcionales, por lo que una visita a la península, a la que se llega fácilmente por vía marítima desde Cumaná, bien en chalanas o a través de embarcaciones típicas, conocidas popularmente como tapahitos, deberá incluir conocer al poblado de Manicuare, para visitar la casa donde nació y vivió el poeta del azul, Cruz Salmerón Acosta, cuyo nombre identifica al municipio que administra toda esta porción peninsular occidental del estado Sucre. Manicuare es también cerámica. Una actividad a la que se dedican la mayoría de sus mujeres. Y por supuesto, si Araya es sal, hay que hacer el intento de recorrer sus tradicionales salinas, con su salina madre, que se alimenta del agua del mar que le llega desde Guaranache, o sus lagunas artificiales, diseminadas en una extensa zona, donde la artemia, alga cultivada en el lugar, coadyuva en el proceso de cristalización, siendo además responsable de la coloración característica que tienen estas aguas. Se puede también intentar conocer el proceso de refinación de la sal, el que se hace, por cierto, en viejas maquinarias que han estado en funcionamiento por más de 40 años, y a las que les llegó el tiempo de ser reemplazadas. Esto obligará a una costosa inversión que deberán emprender los nuevos accionistas de la empresa privada concesionaria de estas gigantescas salinas. Sin dudas, esas nuevas inversiones deberán transformar la situación económica de Araya, donde el turismo, aún incipiente, tendrá que aprovechar esta coyuntura para ofrecer por lo menos un buen hotel, ya que actualmente la oferta habitacional es insuficiente y se cumple a través de algunas posadas con servicios casi mínimos. Pero, a pesar de todas estas limitaciones, déjese llevar por el sol de Araya, y estamos seguros que tendrá una buena estadía en esta agreste pero atractiva región del Estado Sucre. 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 Sucre.